El presidente del Consejo de Derechos Humanos, Federico Villegas, ha anunciado el nombramiento de Jean Michael Simon, Alexandro Álvarez y Ángela María Buitrago para desempeñarse como los tres miembros independientes del recién creado Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Según esta resolución, el señor Simon servirá como presidente del Grupo. Mediante la resolución 49L.20, adoptada el 31 de marzo del 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió establecer un grupo de tres expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, designados por el presidente de ese organismo. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos ha recibido el mandato de emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018 y en particular las posibles dimensiones de género de esos supuestos abusos y violaciones y sus causas estructurales profundas. Además, se ha solicitado establecer los hechos y las circunstancias relativos a los presuntos abusos y violaciones, reunir, consolidar, preservar y analizar la información y pruebas y, de ser posible, identificar a los presuntos responsables y que permita que esa información sea accesible y pueda utilizarse en apoyo de las iniciativas actuales y futuras rendiciones de cuentas. Establecido por una duración inicial de un año, se ha requerido al Grupo de Expertos en Derechos Humanos que formule recomendaciones con vistas a mejorar la situación de los derechos humanos, preste asesoramiento sobre el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, según proceda, y asegure un enfoque centrado en las víctimas, incluyendo abordar el impacto de las formas de discriminación múltiple e intersectoriales. También se ha solicitado a este órgano de investigación que colabore con todas las partes interesadas pertinentes, incluidos el Gobierno de Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos, entre otras. También se ha solicitado a los expertos que presenten un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en las sesiones de febrero a marzo de 2023 durante un diálogo interactivo. Marcos Medina, Noticias 12.